Hola que tal amigos bienvenidos de nuevo a este pinche canal Si amigos si no ha salido el manga Para que es este video Es para explicarles que es lo que esta pasando Ya que mucha gente me ha preguntado Oye va a salir el manga cuando va a salir Yo creo que si hiciera una lista de cuantos mensajes he recibido O preguntas con esa incognita Yo pienso que llenaríamos una casa de preguntas Y es por eso que voy a hacer este video Para la gente que esta esperando el manga Que no esta muy allegada a mis redes sociales Y no sabe cuando les explico por alla Pues es momento que lo haga por aqui Que es lo que esta pasando No se si recuerdan un video acerca mio Sobre que los mangas se iban a prohibir en las paginas Pues que son piratas Como todas las que conoces Tu ves el manga gratis online Son páginas piratas Las unicas paginas En las que tu puedes ver el manga apagado Pues puede ser las mismas páginas De la compañia O Crunchyroll O algunas otras de esas Pero Crunchyroll no tiene Naruto Así que si lo tiene pero en anime En manga no lo tiene Entonces este hay que esperar Cuando va a salir el manga Bueno pues todos dicen que va a salir Un dia despues de lo que sale Para que Por que Y como Lo que estan haciendo las paginas Es que los bots de busqueda O las personas que estan buscando Contenido de sus mangas Que de estreno Estan buscando las paginas Que los postean ese mismo dia Y bum Las chingan Y las tumban Y ya no mas Manga pandas Ya no mas Son mangas Ya no mas Chipudence TV Ni nada de eso Porque todas esas paginas son piratas Por si no sabian Por que son piratas Porque tienen contenido Que no les pertenece Estan haciendo negocio Con contenido Que no les pertenece Entonces que es lo que pasa Estas paginas Estan subiendo al manga Un dia despues En realidad la manga La pagina que sube al manga Las unicas paginas Que pueden subir al manga Antes que ninguna Son manga panda Y manga bird Que son las unicas Que suben al manga Primero en ingles De ahi Todas las demas paginas Como su manga Chipudence TV Y todas ellas Se agarran de ese manga Lo traducen Y pum Ya Ya lo tienen en sus paginas Pero primeramente Si no sale manga panda O no sale manga bird Nunca va a salir En ninguna otra Entonces Que es lo que hacen Las paginas Para protegerse De que El bot O las personas Que estan buscando Su contenido De Naruto Chipudence One Piece Todas esas Mangas Tan chingones Pues lo que hacen Es no postearlo En esos dias Que el bot Esta bravo Osea Esperan 24 horas Despues del lanzamiento Para poder decir Vamos a lanzar el manga Osea que Todas las personas Que estan Acostumbradas A esperar el manga El martes En la madrugada Que siempre que sale Que sale a las 12 De la noche O a veces sale A las 3 De la mañana Ya no va a salir En estos dias Hasta nuevo aviso Ya no va a salir Asi Nos va a salir Al mismo dia Que el anime Y a la misma hora Por ejemplo El anime sale A las 6 De la mañana El jueves A esa hora Va a salir El manga Eso paso La semana pasada Osea Que no esten Esperando el manga No esten Buscando el manga Que el manga Va a venir saliendo Igual que la semana pasada Que fue Cuando salio El anime El anime No se va a retrasar Ni nada Por el estilo Pero Va a venir Acompañado De los mangas Tanto Como One Piece Tambien va a salir Ese dia Como Bleach Y tambien Este Algunos otros mangas Como Hunter's Hunter Tambien estan retrasados Porque son mangas Que estan Teniendo mucho apoyo Y no pueden Ser subidos Luego luego Porque el bot El bot Es como el robot Que esta buscando Contenido copiado En internet Osea Contenido robado Que por eso Es que son asi Contenido robado Que son los mangas Que nosotros vemos Pues van a chingar A su madre Esas paginas Entonces Los dueños De las paginas Pues no quieren Que eso pase Por eso Que estan tomando Este tipo De precauciones Mas que nada Eso es amigos Yo queria explicarles Como estaba el problema Para que esten tranquilos Y Y No esperen El El review Del manga Este dia Tal vez Por ejemplo Mañana Si Dios quiere Va a salir A la hora misma Que salio La vez pasada Entonces Ya se haria Las tres reviews Juntas Es un mucho trabajo Para mi Hacer las tres reviews Juntas Porque Estas pensando En un manga Y luego cambias De pensar En otro Luego cambias De pensar En la historia Del anime Y ya no sabes Ni que Es una joda Bueno amigos Pues eso ha sido Todo Mas que nada Quiero explicarles Como estaba La situación Para que no busquen Mas y mas Y mas Y mas Cuestiones Por ahi Y asi puedan Tener Una forma De pensar O un criterio Sobre la situación Y esten mas Tranquilos Espero este video Te haya gustado Amigo Te haya informado Te haya servido Si esto ha sido asi Apóyame con tu like Que eso es la manera De que tu me agradeces Que yo te haya dado Un buen contenido Recuerda que soy tu amigo Eljar Roljero Comenta que lo que piensas Aquí abajo En los comentarios Y sobre todo Comparte el video Para que mas amigos Se enteren De esta noticia Muchas gracias Por todo Recuerda Que soy Eljar Roljero Namaste